Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Romember V2 Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las Rabonas ¿Vale? Que me estéis preguntando Mucho sobre como marcar gol O como hacer o como centrar de Rabona Eh... Bueno, para esto hay una cosa que tenéis que Tener bien clara, ¿vale? El rasgo clase Ese es el rasgo que nos va a valer Para hacer la Rabona Y luego hay sorpresa, ¿vale? Hay jugadores de bronce que no tienen nada que ver ¿Vale? No tienen nada que ver con las estrellas En filigranas, ni nada que ver Con la media del jugador Ni con la agilidad, ni ningún Tipo de cosa que he oído por ahí Extraña, simplemente necesitáis que Vuestro jugador tenga el rasgo Clase, ¿vale? Los rasgos los podéis ver tal y como lo estoy haciendo yo ¿Vale? Simplemente os colocáis encima Del jugador que vosotros queráis Un diesel joystick derecho Hacia adentro, ¿vale? Y os aparece, bueno, pues Todos los atributos Del jugador Luego Movéis el joystick derecho Todo hacia la derecha Donde están las especialidades Y los rasgos La parte de arriba Es la de las especialidades La de abajo La de los rasgos Y estamos buscando Todos los jugadores Del Paris Saint Germain Que tengan Ese rasgo De clase, ¿vale? Para ponernos Para ponerlo En nuestra alineación Y poder hacer Rabonas Con ellos No tiene nada que ver O sea Hay defensas Hay laterales Hay centrocampistas Extremos Delanteros No tiene nada que ver Con eso tampoco ¿Vale? Aquí por ejemplo Ibrahimovic Un delantero Lucas Un extremo Y o medio Y David Luiz ¿Vale? Que es defensa central Bueno Hay muchísimos jugadores Que tienen este rasgo No tiene nada que ver Que sea Eso Pues de bronce De plata Hasta 650 jugadores Tienen este rasgo De clase O rasgo Con estilo ¿Vale? En latino Sin más Decir que Di María Por ejemplo Un caso concreto El año pasado No tenía este rasgo Y este año Tampoco Pero Está actualizado el juego Lo cual quiere decir Que si jugáis con las plantillas Offline No tendrá el rasgo Pero si jugáis con las plantillas online Si que lo tendrá ¿Vale? Ya digo Que son 650 jugadores ¿Cómo se consigue? Bueno pues Simplemente Vais en una dirección Mantenéis pulsado LT O L2 Cambiáis de dirección Bruscamente Y pulsáis El botón que tengáis Para centrar Y bueno Si os parece Para el que no sepa Lo que es una rabona Os dejo Un pequeño montaje Que he hecho Vamos a verlo ¡Suscríbete! 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 Espero que no haya dudas Si tenéis alguna En los comentarios Bueno Lo primero es La dirección del jugador Vemos que en esta posición Vamos Bueno Más o menos Hacia la derecha ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser Cambiar bruscamente De dirección Vamos a apuntar Digamos Hacia la portería Vamos a mantener pulsado LT o L2 Y vamos a tocar El botón de centro ¿Vale? El que tengáis vosotros Para centrar X En Xbox Cuadrado En Playstation O si jugáis Al alternativo Pues el que sea Para centrar ¿Vale? Bueno Ya veis que El balón Va dirigido a donde Nosotros hemos apuntado ¿Por qué? Porque está En manual ¿Vale? En manual Vais a poder hacer Disparos a portería Porque si no Si lo tenéis en automático O en semiautomático Vais a poder hacer Rabona Sin duda Incluso Bueno Podéis meter gol Pero claro Lo que ocurre es Que va a ir dirigido El balón Hacia un compañero ¿Vale? Así es que normalmente Si lo tenéis en semi O en automático Digamos Que el balón Irá a un compañero Por lo tanto Marcar gol Será más difícil Tendréis que estar Muy solos ¿Vale? Lo mejor Para marcar gol De Rabona Tenerlo en manual ¿Vale? Que irá el balón Allá donde vosotros Apuntéis Bueno Estáis viendo así Un poquito El mando Que sé que os gusta Bastante Pues eso Para que veáis Un poquito Como lo hago yo Y nada Pues eso Simplemente Volver a repetir ¿Vale? Que es muy importante Cambiar bruscamente La dirección ¿Por qué? Porque si no lo hacéis Así Lo que os hará Será Una cuchara ¿Vale? Una vaselina De una cuchara Una cucharita No sé Como le queráis llamar ¿Vale? Una especie de vaselina Un pase De cuchara Pues eso Simplemente Vais corriendo En una dirección Cambiáis la dirección No No Bruscamente Cuando me refiero Bruscamente No es Justo hacia el otro lado ¿Vale? Porque si no Os hará Digamos Una picadita ¿Vale? Os picará el balón Digamos Meterá el Pie debajo del balón Y hará una picadita A lo que me refiero Es a cambiar Un poco ¿Vale? O sea Digamos 45 grados El El joystick ¿Vale? Sería suficiente Fijaros aquí Por ejemplo Como vamos corriendo Digamos Hacia arriba Y la derecha ¿Vale? En oblicuo Y vamos a cambiar Pues lo que digo Pues casi 45 grados El La dirección Del balón Mientras Mantenemos pulsado LT o L2 Y tocamos El botón De De centrar ¿Vale? Ya digo Depende de la distancia En la que estéis Tendréis que darle Un poquito más O un poquito menos Pero siempre Es un poquito ¿Vale? No mantengáis El botón De El botón De centro Pulsado Totalmente ¿Vale? Es un poquito ¿Vale? Y bueno Pues espero Que os haya gustado Este Este tutorial De De rabonas Espero que Marquéis muchas Muy importante Vuelvo a recordar Para marcar Para hacer centros Da igual como lo tengáis Para marcar gol Es mucho mejor O prácticamente Diría que Que Es indispensable Que lo tengáis En manual ¿Vale? Porque el balón Irá allá Donde vosotros Apuntéis Y Bueno Pues yo creo que Esto ya está todo En el En el En la serie Que tengo de regates Explicaré Cómo hacer ese Amago de rabona Y posteriormente Tirar de rabona ¿Vale? Que es el último gol Que habéis visto De Con Cristiano Ronaldo De momento Creo que sería bueno Que fuerais practicando Esto ¿Vale? Las rabonas Los pases O los centros Sobre todo ¿Vale? Pases o centros Sobre todo Lo de los goles Es bastante Bastante más complicado ¿Vale? Ya iremos viendo Un poquito más adelante Y iremos Estando un poquito más Y hablando más Sobre todo esto Muchísimas gracias Chavales Por compartir Y valorar el vídeo Like favoritos Nos vemos en el Siguiente vídeo Un saludito Chao 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Es el plazo Para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete